Esta Contralla Mujer Esta Contralla Mujer Muy Tranquila Me Sentía Con Ruego Y Majadería Siempre Al Fin Me Convenció De Mi Casa Me Sacó Con Apan Desesperado Diciendo Estar Preparado Y Que Yo No Haría Nada Como Me Siento Cansada Tienes Que Aguantar Callado Canto De Granuja Tienes Que Aguantar Callado Me Dijiste Ahora Yo Desearía Que Alguien Cargara Contigo Y Me Quite Este Castigo Que Mucho Me Alegraría Hoy Yo Maldigo Aquel Día Cuando Yo Te Conocí Y Me Decidí Por Ti Habiendo Tantas Mujeres Hoy Me Doy Cuenta Que Eres Una Carga Para Mi Hoy Abandonada Una Carga Para Mi Si Usted No Lo Quiere Así Revientese Contra El Suelo Eso No Me Da Desvelo Así Me Siento Feliz Trabaje Usted Para Mi Que Eso Es Lo Que Yo Quiero Si Usted No Tiene Dinero Ni Me Quiere Mantener Si Quiere Tener Mujer Trabaje Y Rompase El Cuero Mira Infeliz Trabaje Y Rompase El Cuero ¡Feliz Serás Tú!